Hormiga 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 Hoso Piot Hoso Piot Hoso Piot Hoso Piot Gato Caltur Gato Caltur Gato Caltur Gato Caltur Perro Huntur Perro Hunt Perro Hunt Perro Hunt Hunt Vaca Quir Vaca Quir Vaca Quir Vaca Quir Zorro River Zorro River Zorro River Zorro River Rana Frosc Rana Froscur Rana Froscur Rana Froscur Caballo Hestor Caballo Hestor Caballo Hestor Caballo Hestor León Clow León 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 ratón, mus, ratón, mus, ratón, mus, ratón, mus, ratón, mus, hormiga, meir, hormiga, meir, hoso, pjot, hoso, pjot, gato, kaltur, gato, kaltur, perro, hundur, perro, hundur, baka, kýr, baka, kýr, þóro, revur, þóro, revur, rana, froskur, rana, froskur, caballo, hestur, caballo, hestur, león, 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 ratón, mus, ratón, mus, cerdo, svin, cerdo, svin, cerdo, svin, cerdo, svin, perrito, kfolpur, perrito, kfolpur, perrito, kfolpur, perrito, kfolpur, kfolpur, tígr, 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 t Salón de clases. Kenslustón. Libro. Bók. Libro. Bók. Libro. Bók. Libro. Bók. Réloj. Klúhka. Réloj. Klúhka. Réloj. Réloj. Klúhka. Eskritório. Scrivbord. Eskritório. Scrivbord. Eskritório. Escritorio. Puerta. Piso. 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 Cerdo. Perrito. Conejo. Canina. Conejo. Canina. Tigre. Tigristir. Tigre. Tigristir. Salón de clases. Censlustón. Salón de clases. Censlustón. Libro. Bók. Libro. Bók. Reloj. Klugka. Reloj. Klugka. Escritorio. Mas院, 弓 spa. Escritorio. Criptor. Escritorio. Escritorio. flor, clon, flor, clon, amigo, venlos, amigo, venlos, amigo, venlos, amigo, venlos. lección, laxia, tiza, crit, tiza, crit, tiza, crit, tiza, crit, tiza, crit, tiza. crit, estudiante, nemate, silla, stour, silla, stour, silla, stour, silla, stour, silla, stour, cuerpo, lícame, cuerpo, lícame, cuerpo, lícame, cuerpo, lícame, mano, cant, mano, cant, mano, cant, mano, cant, dedo, finger, dedo, finger, dedo, finger, dedo, Finkur Brazo Armor Brazo Armor Brazo Armor Brazo Armor Flor Clon Flor Clon Amigo Amigo Lección Laxia Lección Laxia Tiza Crit Tiza Crit Estudiante Némate Estudiante Némate Silla Stow Silla Stow Cuerpo Lícame Cuerpo Lícame Mano Ant Mano Ant Dedo Finkur Dedo Finkur Brazo Armor Brazo Armor Pierna Fouter Fout Pierna Foutr Pie Foutr Pie Foutr Pied Foutr Para. Antlit. Ojo. 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 O Háls. Guéjo. Háls. Guéjo. Háls. Comida. Matur. Comida. Matur. Comida. Matur. Comida. Matur. Carne de vaca. Nautakjöt. Carne de vaca. Nautakjöt. Nautakjöt. Carne de vaca. Nautakjöt. Pierna. Futur. Pierna. Futur. Pie. Futur. Pie. Futur. Cara Antlit Ojo Ojo Nariz Oreja Era Boka Mune Cuello Hauls Comida Matur Comida Matur Carne de vaca Nautakjöt Carne de vaca Nautakjöt Hoompan Bruce Hoompan Bruce Caramelo caramelo pollo chuklingur beð fiskur beð fiskur mermelada sulta patata karteple patata karteple azúcar sikur azúcar sikur azúcar sikur agua vaht agua vaht agua vaht agua vaht leče mjölk leče mjölk leče mjölk leče mjölk humpan brød humpan brød karamelo nomi karamelo nomi pollo chukling 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 beð fiskur beð fiskur mermelada sulta mermelada sulta patata karteple patata karteple haróð rýskrjón haróð rýskrjón azúcar sikur azúcar sikur agua vaht agua vaht leche mjölk leče mjölk abierto open abierto open abierto open abierto open cerrar luoka cerrar luoka cerrar luoka cerrar luoka ben ben koma ben ben koma ben koma er er fara fara er fara er fara mira lýta lýta út mira lýta út mira lýta út ber 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 lýta ber lýta 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 contar 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 sentar sitio sentar 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 setia abierto open abierto open cerrar luoca cerrar luoca ven coma ir far ir far ir mirar li taut mirar li taut ver seau ver seau escucha clusta escucha clusta decir saude decir saude contar seau seau contar seau sentar sitio sentar sitio estar estar stonta estar stonta estar stonta estar stonta en perria comienzo si chine perria comienzo perria comienzo Peria, llamada, cincha, llamada, cincha, llamada, cincha, llamada, cincha. Hacer, quiera, ayuda, kiausp, ayuda, kiausp, ayuda, kiausp, ayuda. Kiausp, saber, feit, saber, feit, saber, feit. Jervir. Choda. Jornear. Baga. Hórnear. Baga. Freyr. Stekja. Freyr. Stekja. Freyr. Stekja. Freyr. Stekja. Estar. Stonta. Estar. Stonta. Empezar. Perría. Empezar. Perría. Comienzo. Perría. Comienzo. Perría. Llamada. Hringja. Llamada. Hringja. Hacer. Gera. Hacer. Gera. Ayuda. Kjálp. Ayuda. Kjálp. Saber. Fet. Saber. Fet. Herbir. Sjóða. Herbir. Sjóða. Hornear. Baga. Hornear. Baga. Freyr. Stekja. Freyr. Stekja. Kjálp. 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 Kjál java comprar 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 caminar conca caminar conca caminar conca caminar conca correr chlypa correr chlypa correr chlypa correr chlypa saltar ojpa saltar ojpa saltar ojpa saltar ojpa danza thunz danza thunz danza 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 thunz jugar leica jugar leica jugar leica captura cripa captura cripa captura cripa captura cripa Canta, sincja, querer, vilt, tener, hava, comprar, kaupa, comprar. Caminar, conca, correr, laupa, saltar, hopa, danza, dance. Danza, dance, jugar, leica, jugar, leica. Captura, kripa, captura, kripa. Canta, sincja, canta, sincja. Nevar, sinta. Nevar, sinta, nevar, sinta. Nevar, sinta. Cortar, siquiera. Cortar, siquiera. Cortar, siquiera. Cortar, siquiera. Dibujar, tecna. Dibujar, tecna. Dibujar, tecna. Dibujar, tecna. Tocke, snerta. Tocke, snerta. Tocke, snerta. Tocke, snerta. Dibujar, tecna. Llorar, krauta. Llorar, krauta. Llorar, krauta. Me gusta, enshoj. Me gusta, enshoj. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Labar. 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 Bestýr. Klæðast. Bestýr. Neðar. Synta. Neðar. Synta. Kortar. Skera. Kortar. Skera. Dibujar. Dibujar. Tekna. Dibujar. Tekna. Toque. Snarta. Toque. Snarta. Llorar. Llorar. Krauta. Llorar. Krauta. Me gusta. Ensog. Me gusta. Ensog. Ensog. Gracias. Gracias. Tack. Tack. Reunirse. Hittast. Hittast. Reunirse. Hittast. Labar. Thvo. Labar. Thvo. Bestýr. Klæðast. Bestýr. Klæðast. Volar. Pflüge. Volar. Pflüge. Volar. Pflüge. Volar. Pflüge. Volar. Espere. Pite. Espere. Pite. Pite. Espere. Pite. Pite. Espere. detener morir morir corbata 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 penta vivir leva vivir leva vivir leva vivir leva después after después after después after otra vez after otra vez after otra vez after otra vez after por mes por mes por mes lo nether volar fluga volar fluga espere pit espere pit que todo Luego, después, 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 otra vez, otra vez, por, 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 abajo, nether, abajo, nether, temprano, stamm, temprano, stamm, temprano, stamm, ahora, nu, ahora, nu, ahora, nu, ahora, nu, afuera, ut, afuera, ut, afuera, ut, muy, 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 ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Cuál? A 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 Y A A A ¡Feliz! ¡Alegre! ¡Alegre! Temprano Temprano Ahora Afuera Out Muy 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 Cuando ¿Cuándo? ¿Dónde? 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 ¿A? A Au A Au Hén I Hén I Feliz ¡Feliz! 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 ¡Agradable! ¡Gót! ¡Agradable! ¡Gót! agradable got frío cast frío cast frío cast frío cast guay culture guay culture guay culture caliente 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 calentar 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 Dulce Grande Sturt Pequeña Lítet Lítet Pequeña Lítet Pequeña Lítet Limpiar Rint Limpiar Rint Limpiar Rint Limpiar Rint Sucio Rint Sucio Rint Sucio Rint Sucio Rint Calt Guay Calder Guay Calder Caliente Height Caliente Height Calentar Height Calentar Height Dulce Cpieza Cruel Cinde Cheme Pequeña, litet, limpiar, rent, sucio, órremt, seco, furt, seco. Mojado, blöydur, rápido, rátt. Rápido, rátt, 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 rátt. Lento, jaiur, lento, jaiur. Bueno, corte, bueno, corte. Malo, slant, malo, slant, malo, slant. Difícil, arvalt. Difícil, arvalt. Fácil, udvald. Fácil, udvald. Fácil, udvald. Halto. 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 Ho差. Halto. 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 Rápido. 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 Lento. Lento. Bueno. Got. Malo. Malo. Difícil. Arvelt. Facil. Udvelt. Halto. Haur. Bajo. Lacht. Bajo. Lacht. Lago. Lacht. Largo. Lart. Largo. Lart. Largo. Lart. Largo. Lart. Lart. L tee. Tort. Largo. Lacht. L MC. Antigo. Hantíguo. Joven. Ungur. Pobre. Fátækur. Pobre. Fátækur. Pobre. Fátækur. Pobre. Fátækur. Pobre. 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 Joven, Ungur, Pobre, Fátekur, Ríko, 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 Verde, Grat, Verde, Grat, Rojo, Rölt, Rojo, Rölt, Amarillo, Gult, Amarillo, Gult, Negro, Svartur, Negro, Svartur, Hathul, Pobre, Hathul, Pobre, Hathul, Pobre, Delfin, Höfrunkur, Delfin, Höfrunkur, Delfin, Höfrunkur, Elefante, Fih, Elefante, Fih, Elefante, Fih, Cabra, Götur, Cabra, Götur, Cabra, Götur, Cabra, Götur, Pato, Ant, Pato, Ant, Pato, Ant, Pato, Ant, Serpiente, Snokker, Serpiente, Snokker, Serpiente, Snokker, Pecho, Brusty, Pecho, Brusty, Ombro, Ombro, Oxt, Ombro, Oxt, Ombro, Oxt, Ombro, Oxt, Ombro, Oxt, Ombro, Oxt, Tumalfingur Pulgar Tumalfingur Deidó del pie Tá Deidó del pie Tá Deidó del pie Tá Deidó del pie Tá Azul Blár Azul Blár Delfín Hörfrunkur Delfín Hörfrunkur Elefante Fil Elefante Fil Cabra Götur Cabra Götur Pato Ant Pato Ant Serpiente Snooker Serpiente Snooker Pecho Brust Pecho Brust Hombro Öx 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 Pulgar Tumalfingur Pulgar Tumalfingur Deidó del pie Tá Deidó del pie Tá Diente Tönn Diente Ton Diente Ton Diente Ton Estómago Muaga Estómago Muaga Estómago Muaga Rodilla Rodilla Mie Rodilla Mie Rodilla Mie Rodilla Mie Atrás Aftur Hatras Aftur Hatras Aftur Hatras Aftur Kodo Olboa Kodo Olboa Kodo Olboa Trabajo Starf Trabajo Starf Trabajo Starf Trabajo Trabajo Starf Enfermera Kjúkruna Enfermera Kjúkruna Fræðingur Enfermera Kjúkruna Fræðingur Dentista Tumlikeness Dentista Tumlikeness Dentista Tumlikeness Dentista Tumlikeness Profesor Canary Profesor Canary Profesor Canary Profesor Canary Bombero El departamento Bombero El departamento Bombero Altipartamento Bombero Altipartamento Diente Ton Diente Ton Estómago Muaga Estómago Muaga Rodilla Mie Rodilla Mie Atrás After Atrás After Kodo Olpua Kodo Olpua Trabajo Starf Trabajo Starf Enfermera Kjúkruna Fræðingur Enfermera Kjúkruna Fræðingur Dentista Tumlikeness 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 Profesor Kenary Profesor Kenary Bombero Eldipartamento Bombero Eldipartamento Familia Fjölskylda Familia Fjölskylda Familia Fjölskylda Familia Fjölskylda Padre Padre Madre Mother Abuelo Abuela Hija 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 Sonur Día Frenka Día Frenka Día Frenka Día Frenka Dío Fröente Dío Fröente Dío Fröente Tío Fröente Sobrino Fröente Sobrino Fröente 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 Padre 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 Madre Móðir Madre Móðir Abuelo Stúraðir Abuelo Stúraðir Abuela Amma Abuela Amma Ija Dóttir Ija Dóttir Ijo Sonur Ijo Sonur Tía Frænka Tía Frænka Tio Frænkte Tío Frænkte Sobrino Frænkte Sobrino Frænkte Sobrina Frænka Sobrina Frænka Sobrina franca sobrina franca bolso tasca bolso tasca bolso tasca bolso tasca lapið, klíöntur, regla, höfðingja, regla, höfðingja, regla, höfðingja, regla. höfðingja, borrador, strúakledes, borrador, strúakledes, borrador, strúakledes, cuaderno, mennesbok, cuaderno, mennesbok, cuaderno, mennesbok, tígeras, skyre, tígeras, skyre, tígeras, skyre, tígeras, skyre, pegamento, lim, pegamento, lim, pegamento, lim, pegamento, lim, desayuno, morrkunmat, desayuno, morrkunmat, desayuno, morrkunmat, desayuno, morrkunmat, almuerzo, howt is matter, almuerzo, howt is matter, almuerzo, howt is matter, almuerzo, Háteismatur Sobrina Franca Bolso Taska Lapid Klientur Regla Hávdinka Regla Hávdinka Borrador Strugled Borrador Strugled Quaderno Menesbok Quaderno Menesbok Tijeras Skyre Tijeras Skyre Skyre Pegamento Lim Pegamento Lim Desayuno Morgunmat Desayuno Morgunmat Almuerzo Háteismatur Almuerzo Háteismatur Conexu 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 Danexu Conexu Eldrús, cerdo, svinakjöt, cerdo, svinakjöt, cerdo, svinakjöt, cerdo, svinakjöt, pimienta, pipar, pimienta, pipar. Pimienta Paper Pimienta Paper Vegetal Cranmete Vegetal Cranmete Vegetal Cranmete Vegetal Cranmete Sandwich Samloca Sandwich Samloca Sandwich Samloca Sandwich Samloca Tenedor Cáfal Tenedor Cáfal Tenedor Cáfal Tenedor Cáfal Cuchillo Mif Cuchillo Mif Cuchillo Mif Cuchillo Mif Plato Piscur Plato Piscur Plato Piscur Plato Piscur Piscur Dropa Föt Dropa Föt Dropa Föt Dropa Föt ās Pimedars Ču Zargo 43 Kush B版 Demokrat Peepar. Vegetal. Cranmete. Vegetal. Cranmete. Sandwich. Samloca. Sandwich. Samloca. Tenedor. Cáfal. Tenedor. Cáfal. Cuchillo. Neaf. Cuchillo. Neaf. Plato. Piscur. Plato. Piscur. Ropa. Föt. Ropa. Föt. Gorra. Lóki. Gorra. Lóki. Gorra. Lóki. Gorra. Lóki. Sombrero. Háttes. Sombrero. Háttes. Sombrero. Háttes. Sombrero. Háttes. Botas. Botas. Steuvel. Botas. Steuvel. Botas. Steuvel. Chaqueta. ya jca chaqueta ya jca chaqueta ya jca pantalones búxur pantalones búxur pantalones búxur falda pils falda pils falda pils falda pils falda pils camisa schiert camisa schiert camisa skiert camisa skiert bicicleta redhjörl bicicleta redhjörl bicicleta redhjörl bicicleta, redhier, fútbol, fotposta, fútbol, fotposta, fútbol, fotposta, fútbol, fotposta, voleybol, plac, gorra, luoque, sombrero, hartus, sombrero, Hattur, botas, stíuvel, botas, stíuvel, chaqueta, jacka, chaqueta, jacka, pantalones, buxur, pantalones, buxur, falda, pils, falda, pils, kamisa, skertu, kamisa, skertu, bicikleta, reyðhjól, bicikleta, reyðhjól, fútbol, fótbolta, fútbol, fótbolta, voleibol, plac, voleibol, plac, badminton, 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 estudiar Ronsok estudiar Ronsok estudiar Ronsok llegar coma llegar coma llegar coma llegar coma terminar claura terminar claura terminar claura terminar claura punto penta punto penta punto penta punto penta Enseñar. Canna. Enseñar. Canna. Enseñar. Canna. Aprender. Lyra. Aprender. Lyra. Aprender. Lyra. Aprender. Laira Pedir Spiria Pedir Spiria Pedir Spiria Pedir Spiria Responder Suáraz Responder Suáraz Responder Suáraz Responder Suáraz Leer Lesa Leer Lesa Leer Lesa Lesa Badminton 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 Estudiar Ransok Estudiar Ransok Llegar Coma Llegar Coma Terminar Claura Terminar Claura Punto Panta Punto Panta Enseñar Canna Enseñar Canna Aprender Laira Aprender Laira Pedir Pedir Spiria Pedir Spiria Responder Svaraz Responder Svaraz Leer Lesa Leer Lesa Hablar Tala Hablar Tala Hablar Tala Hablar Tala Escribir Escriab Escribir Escribir Escriba Pensar Hexer Huxer Pensar Huxer Pensar Huxer Pensar Huxa, entender, skillia, entender, skillia, entender, skillia, halabanza, lof, halabanza, lof, halabanza, lof. Descanso, kvilt, tratar, reino, tratar, reino, tratar, reino, tratar. Reino, tratar, reino, utilizar, nota. Utilizar, nota. Anillo, rincos. Anillo, rincos. Anillo, rincos. Cocinar. Alto. Cocinar. Alto. Cocinar. Alto. Cocinar. Alto. Lata. Hablar. Hablar. Tala. Hablar. Tala. Eskrivir. Skriva. Eskrivir. Skriva. Pensar. Huxa. Pensar. Entender Skilla Alabanza Descanso Tratar Reina Tratar Reina Utilizar Nota Utilizar Nota Hanillo Rinkus Hanillo Rinkus Cocinar Elta Cocinar Elta Píkar Högva Píkar Högva Píkar Högva Píkar Högva Genar Fytla Fytla Llenar Fytla Llenar Fytla Llenar Fytla Beber Tríkur Tríkur Beber Tríkur Beber Beber Tríkur Comer Porda Porda Comer Porda Comer Comer Porda Necesitar Surf Necesitar Surf Necesitar Surf Necesitar Surf Paga Porca Paga Porca Paga Porca Paga Porca Cambio Prating Cambio Prating Cambio Prating Cambio Prating Dar Kieva Dar Kieva Dar Kieva Dar Lleva, obtener, fau, pedir prestado, launa, pedir prestado, launa. Pedir prestado, launa, píkar, hökva, píkar, hökva, llenar, fytla, llenar, fytla, beber, trykur, beber. Comer, bordo, comer, bordo. Necesitar, surf, paga, porca. Cambio, preting, cambio, preting. Dar, cieva, dar, cieva. Obtener, fau, obtener, fau, pedir prestado, launa, pedir prestado, launa. Vender, sellia. Vender, sellia. Vender, sellia. Vender, sellia. Disfrutar, nöta. Disfrutar, nöta. Disfrutar, nöta. Disfrutar, nöta. Pintar. Maula. Pintar. Maula. Pintar. Maula. Pintar. Maula. Invitación. Beuda. Invitación. Invitación. Beuda. Invitación Beuda Encontrar Senna Encontrar Senna Encontrar Senna Encontrar Senna Jalar Traga Jalar Traga Jalar Traga Jalar Traga Empujar Ito Empujar Ito Empujar Ito Empujar Ito Tomar Taca Tomar Taca Tomar Taca Tomar Taca Cambiar Skiften Cambiar Skiften Cambiar Skiften Giro Strua Giro Strua Giro Strua Giro Strua Vender Vender Sellia Vender Sellia Disfrutar Neuta Disfrutar Neuta Pintar Mola Pintar Mola Invitación Invitación Beuda Invitación Beuda Encontrar Senna Encontrar Senna Jalar 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 Traga Empujar Ito Empujar Ito Tomar Taca Tomar Taca Cambiar Skiften Cambiar Skiften Giro Strua Giro Strua Seguir Filca Seguir Filca Seguir Filca Gritar Gritar Roupa Gritar Roupa Gritar Roupa Gritar Roupa Sensación Finst Sensación Finst Sensación Finst Sensación Finst Excusa Afsuchen Excusa Afsuchen Excusa Afsuchen Excusa Afsuchen Esperanza 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 Worn Preocupación Aujicur Preocupación Aujicur Preocupación Aujicur Preocupación Aujicur Amor Aust Amor Aust Amor Aust Amor Aust Odio Hata Odio Hata Odio Hata Odio Hata Teir Brós Rísa Klátur Rísa Klátur Rísa Klátur Rísa Klátur Segír Fylkja Segír Fylkja Gritar Roupa Gritar Roupa Sensación Fenst Sensación Fenst Excusa Afsuchen Excusa Afsuchen Esperanza Worn Preocupación Esperanza Worn Preocupación Aujicur Preocupación Aujicur Amor Aust Amor Aust Odio Hata Sonreir Sonreir Brós Brós Rísa Klátur Rísa Klátur Dormir Suova Dormir Suova Dormir Suova Dormir Suova Sueño Dormir Sueño Dormir Sueño Dormir Sueño Dormir Comprobar Aatuga Comprobar Aatuga Comprobar Aatuga Comprobar Aatuga Cepillo Custa Cepillo Custa Cepillo Custa Cepillo Custa Conducir Quera Conducir Quera Conducir Quera Conducir Quera Visitar Hemsake Visitar Hemsake Visitar Hemsake Matar Mantener Mantener Perder Perder Recoger Velia Recoger Velia Recoger Velia Recoger Velia Dormir Suova Dormir Suova Sueño Treumer Sueño Treumer Comprobar Atuga Comprobar Atuga Cepillo Custa Cepillo Custa Conducir Quera Conducir Quera Visitar Hemsake Visitar Hemsake Matar Trepa Matar Trepa Mantener Halta Mantener Halta Perder Unkfrun Perder Unkfrun Recoger Recoger Velia Recoger Velia Poner Setia Poner Setia Poner Setia Poner Setia Pasar Pasar Faravramja Pasar Faravramja Pasar Faravramja Pasar Faravramja Espectaculo Sin Espectaculo Sin Espect donuts Sin. Espectáculo. Sin. Conjunto. Sart. Conjunto. Sart. Conjunto. Sart. Conjunto. Sart. Llevar. Perro. Llevar. Perro. Llevar. Perro. Llevar. Perro. Correo. Postur. Correo. Postur. Correo. Postur. Enviar. Santa. Enviar. Santa. Enviar. Santa. Enviar. Santa. Movimiento. Fletia. Movimiento. Fletia. Movimiento. Fletia. Movimiento. FLYTJA PERMANECER TWEL SOSTENER HALTA SOSTENER HALTA SOSTENER HALTA PONER SETIA PONER SETIA PASAR FARA FRAMPEAU PASAR FARA FRAMPEAU ESPECTÁCULO SIN ESPECTÁCULO SIN CONJUNTO SET CONJUNTO SET LLEVAR PER LLEVAR PER CORREO CORREO PÓSTUR CORREO PÓSTUR ENVIAR 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 SANTA MOVIMIENTO FLYTJA PERMANECER 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 SOSTENER HALTA HALTA SOSTENER HALTA OTONIO OTONIO FATLA OTONIO FATLA SOPLO 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 PLAUSA CRECER CRECER VACSA MARRÓN GRAY GRAY PÚRPURA FYÓLEPLACHT PÚRPURA FYÓLEPLACHT PÚRPURA FYÓLEPLACHT PÚRPURA ¡Enojado! ¡Triste! ¡Tapur! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Clima! ¡Veadur! ¡Clima! ¡Veadur! ¡Clima! ¡Veadur! ¡Clima! ¡Veadur! ¡Otoño! ¡Fatla! ¡Otoño! ¡Fatla! ¡Soplo! ¡Clausa! ¡Soplo! ¡Clausa! ¡Crecer! ¡Vaxa! ¡Crecer! ¡Vaxa! ¡Marrón! ¡Marrón! ¡Brut! ¡Marrón! ¡Brut! ¡Gris! ¡Graur! ¡Gris! ¡Graur! ¡Púrpura! 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 ¡Enojado! ¡Reyder! ¡Enojado! ¡Reyder! ¡Triste! lo siento clima ventoso ventoso nublado nublado agrio sour agrio sour agrio sour agrio sour salado saltur salado saltur salado saltur salado saltur amargo pit amargo pit amargo pit amargo pit solo en solo en solo en solo en hermoso fatiag hermoso fatiag hermoso fatiag hermoso fatiag bonita fatiag bonita fatiag bonita fatiag bonita fatiag feo lucht feo lucht feo lucht feo lucht hambriento son hambriento son hambriento son hambriento son ventoso plais ventoso plais nublado skiaf nublado skiaf agrio súr agrio súr salado saltur salado saltur amargo bit amargo bit solo en solo en hermoso fatiag hermoso fatiag bonita fatiag bonita fatiag feo lucht feo hambriento hambriento sancur hambriento sancur completo futlis completo futlis completo futlis completos futlis costoso, dist, barato, outis, barato, outis, barato, outis, barato. outis, ausente, fiar verante, presente, til stădar, presente, til stădar, presente, Presente. Genial. Frápast. Genial. Frápast. Genial. Frápast. Genial. Frápast. Correcto. Rétt. Correcto. Rétt. Correcto. Rétt. Correcto. Rétt. Redondo. Úmserf. Redondo. Úmserf. Redondo. Úmserf. Redondo. Úmserf. Enfermo. Itla. Enfermo. Itla. Enfermo. Itla. Enfermo. Itla. Enfermos. Veikur. Enfermos. Veikur. Enfermos. Veikur. Enfermos. Veikur. Completo. Fütlür. Completo. Fütlür. Costoso. 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 Dist. Barato. Outis. Barato. Outis. Ausente. Fjárverandi. Ausente. Fjárverandi. Presente. Tilstaðar. Presente. Tilstaðar. Genial. Frápast. Genial. Frápast. Correcto. Rétt. Correcto. Rétt. Redondo. Umferð. Redondo. Umferð. Enfermo. Itla. Enfermo. Itla. Enfermos. Veikur. Enfermos. Veikur. Solo. Para. Solo. Para. Solo. Para. Solo. Para. Seguro. Rögt. Seguro. Rögt. Seguro. Rögt. Seguro. Rögt. Sediento. Fistur. Sediento. Fistur. Sediento. Fistur. Sediento. Fistur. Grueso, cicht. Delgado, cicht. Débiles, cicht. Fuerte, stark. Ambos, paide. Ambos, paide. Ambos, paide. Ambos, paide. A través de. Evil. A través de. Evil. A través de. Evil. Alrededor. Y crink. Alrededor. Y crink. Alrededor. Y crink. Solo. Para. Solo. Para. Seguro. Urucht. Seguro. Urucht. Sediento. 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 Cicht. Grueso. Cicht. Grueso. Cicht. Delgado. Suelt. Cicht. Inclusión. Cicht. Dń. Cott. Cicht. Spannend. Cicht. lag. Cient. Rod. Lo delado. D NAV. A través de Evel. Alrededor. Y cring. Alrededor. Y cring. Hacia atrás. After or back. 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 Detrás. Aupac with. Detrás. Aupac with. Detrás. Detrás. Aupac with. Tal vez. Kansky. Tal vez. Kansky. Tal vez. Kansky. Tal vez. Kansky. Nunca. Altre. Nunca. Altre. Nunca. Altre. Nunca. Altre. Bastante. 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 Albreg. Bastante. Bastante. Albeg. Juntos. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Saman. Juntos. Saman. Antes de. Outer. Antes de. Outer. Antes de. Antes de. Outer. Siempre. Outer. Siempre. Outer. Siempre. Outer. Siempre. Outer. Hendre. Aumisle. Hendre. Aumisle. Hendre. Aumisle. Hendre. Debajo Hacia atrás Aftur á bak Hacia atrás Aftur á bak Detrás Á bak við Detrás Á bak við Tal vez Kanski Tal vez Kanski Nunca Aldrei Nunca Aldrei Bastante Alveg Bastante Alveg Juntos Saman Juntos Saman Antes de Audr Antes de Audr Siempre Altaf Siempre Alltaf Entra Ámittli Entra Ámittli Debajo Under Debajo Unter Debajo